hola bienvenidos a mi canal el día de hoy empezamos con las manualidades navideñas y vamos a hacer un adorno con cajas de fósforo aquí en mi país hay varios tamaños de cajas hay unos chiquitos y delgados este es otro tamaño de caja de fósforo yo lo he avanzado que no es nada del otro mundo simple y llanamente lo forran con una una página de notas musicales miren está todo forrado y la cajita de adentro lo forran con una hoja de un libro que no necesiten y lo forran por dentro y por fuera esta es la caja ahora vamos a decorarlo les quiero enseñar antes estas de aquí que yo ya hice son para regalar de repente algunos aretitos adentro o de repente le ponen un lacito aquí de gaza y los cuelgan en su árbol tienen doble función ok les voy a enseñar una por una hasta la otra son muy vintage estos tipos de palabritas y de flores de lazos los adornos los encuentran en bazares los voy a poner aquí para que mi camarógrafa los ponche acá hay otra esta es una mariposita de cerámica que yo las preparo y tiene como un acordeón de letritas de una hojita de cuaderno igual voy a hacer un tutorial donde les voy a enseñar a hacer este tipo de adornitos que les va a servir ya sea para el scrapbook artesanal o para adornar diferentes cositas al igual que éstas las preparo yo y como les repito es de doble función sirven para adornos para regalar los voy a seguir colocando aquí como aquí y está a ver bueno los voy a dejar por aquí para que los puedan observar un ratito vamos de materiales vamos a necesitar la cajita de fósforo una cintita de gasa una florcita de papel vintage un aplicativo este es de plástico yo le pintado con pintura de spray le he dado ciertos toques negritos como para que se vea como plata envejecida una palabra que dice feliz navidad y estos aplicativos que yo los he hecho de estos son alfileres les he agregado los detalles y este corazoncito chiquito que son vienen en bolsitas con diferentes este modelos y este tipo aguja que parece que sirve para hacer aretes les recomiendo mucho que se compren este set de herramientas que sirve para hacer todo este tipo de trabajo y para otras cosas más vamos a usar este alicate el que tiene punta bordeadora para poder doblar un pedazo de blonda y tijera nada más entonces aquí vamos a decorar en la cajita una vez que está decorada le vamos a pegar la blonda encima con silicona y silicona caliente por favor mucho cuidado de no quemarse así que ya empezamos con todas las manualidades navideñas vamos a hacer un montón de cositas una vez que la blonda pega todo el borde de la caja pegamos el adornito pegamos el angelito y en la parte de arriba ponemos el aplicativo ahí y nos ayudamos del alicate para darle vuelta por dentro y que quede bien asegurado ok quedó ahí tenemos que asegurarlo bonito ahora en la parte de abajo ponemos esto de aquí y lo vamos a asegurar de la misma manera con el alicate muy bien ahora pegamos la palabrita a un costadito y la florcita al otro lado y solamente falta cortarle bueno y para terminar le amarramos el lacito de gasa en la parte de abajo donde cuelga el corazoncito ahí y los cerramos y miren este es el resultado volvemos a enfocar por favor camarita aquí el angelito con una etiqueta de papá noel todo esto está hecho a mano y que ustedes también lo pueden hacer espero que les guste el resultado y que lo pueden realizar para adornar algún de roca que es para básicamente es cumple dos funciones para regalar con alguna cajita de derechitos adentro o para colgarlo en el árbol y la parte de aquí le ponen el lazo de gasa y lo cuelgan y se va a ver muy vintage y elegante espero que les guste y nos vemos en el próximo tutorial chao chao guerreras chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.